Hola vida gamer soy Penma y los invito a conocer la segunda entrega de la trilogía de los maleantes con el juego conocido en el mercado nippon como Crime Fighter 2 y por esto lares como Vendetta Puedes ver el primer video de Crime Fighter en la tarjetita que aparecerá en la parte de arriba pero si no quieres no importa porque este video se puede ver de forma independiente quedamos justo en que Crime Fighter 1 había quedado un tanto olvidado por entregas que salieron ese mismo año como Final Fight y el primer arcade de las Tortugas Ninjas aunque la verdad no solo esas entregas afectaron en el olvido del primer título debemos sumar también a Golden Axe Lost in some Dark Age y Teenage Mutant Ninja Turtle Tortling Times entonces se entenderán que un juego más parecido a los primeros beaten up como Doble Dragon y Renegade sería dejado de lado rápidamente lo que en gran parte sucedió yo no lo conozco señor aunque a quien tratamos de engañar el mayor culpable de este olvido fue Final Fight quien demostró que los beaten up pueden tener una calidad muy superior al mostrado hasta esa fecha estableciendo la base de calidad en la que serían medidos los siguientes juegos de este estilo en estos momentos de la historia es donde tenemos que agradecer en gran medida a Konami ya que en vez de olvidar a un título que no tuvo tan buenas ventas lo retrabajó, miró los juegos de la competencia y sus propios títulos tomando nota de todos los aspectos que se podían mejorar de Camp Fighter gráficos, sonido, ambientación, precisión y jugabilidad llevándolos a un nuevo nivel sumado a la utilización del mismo motor gráfico que en los juegos de las tortugas niñas de arcade lograron publicar así una segunda entrega que tenía toda la esencia del título original la misma rudeza y la misma banda de maleantes pero mejorado en todo sentido veamos esto con más detalle los protagonistas de esta entrega son miembros de una banda de rufianes Te Cobras compuesto por solo 5 personas Blut, un antiguo boxeador profesional que varios comparan con Mohamed Ali Cobb, un antiguo peleador de lucha libre quien es la reencarnación de Hulk Hogan aunque Hulk Hogan todavía no muere Boomer, un experto en arte marcial es parecido a Van Damme Sledge, un ex militar que con solo verlo sabemos que es Mr. T de blanco y por último Kate, descrita como la protegida de Hulk el comienzo de la historia me imagino que todos se la pueden imaginar ya que la premisa de la mujer indefensa está bien masificada en los videojuegos y sobre todo en los beat'n'up de esos años se puede ver en doble dragon con el secuestro de Mariam las tortugas ninjas con el secuestro de April O'Neil y el mismo Cry Fighter 1 con el secuestro de las mujeres es por eso que no sorprende que la historia comenzara con el secuestro de Kate de parte de una banda rival, de los Cobras Dead End Gang bajo el mandato de su líder, Faust nuestros protagonistas tratarán con todos los medios posibles rescatar a la damisela en apuros así se moverán por los bajos mundos de la ciudad de Dead End una réplica de Nueva York, destruyendo a todos los que se meten en su camino como es costumbre, en los arcades de 4 personajes, el juego salió con 2 versiones de máquinas una versión de 2 player y otra de 4 players que en el gran destino del mundo no marcó mucha diferencia ya que no variaban mucho una de otra los controles de vendetta son iguales a los de la primera entrega poseeremos solo 2 botones, uno de golpe de combo y uno de patadas que al ser presionados al mismo tiempo hace un ataque especial único para cada uno de los personajes el hecho de tener 2 botones de golpes nos limita un tanto con la movilidad que podemos tener en el juego es decir, evadir a los enemigos encontrar una buena posición de ataque o simplemente correr como una gallina no será una tarea fácil de lograr nadie me llama gallina lo que aumenta un tanto la dificultad del juego ya habíamos nombrado a los protagonistas del juego cada uno con su profesión bien establecida la cual fue implementada maravillosamente en los movimientos de los personajes recuerdan cuando dije que en Grand Fighter todos los personajes son iguales? pues acá no es así para Blood, sus mejores armas son sus puños recorriendo las patadas solo cuando es necesario Hulk demostrará técnicas de lucha libre espectaculares sobre todo lastimar al enemigo caído con un planchazo Sledge será brutal demostrando su golpe de entrenamiento militar mientras que Boomer como artista marcial hará gama de una gran variedad de patadas para controlar a sus enemigos cada personaje se siente único y especial lo que no se logra en la primera entrega aquí se logra con maestría yo bailo para que le des like al video te suscribas y actives la campanita y no dejaré bailar hasta que lo hagas este juego es un festival de golpes tanto que si no tienes cuidado es muy fácil lastimar a tus propios compañeros aunque no es igual que en Grand Fighter donde los podría golpear en todo momento acá solo los podrá lastimar con los objetos arrojadizos como cajas o sacos de cemento pero no te decepciones porque el daño que les hará será de otro mundo muy entretenido para perder amistades que no valen la pena un juego que te divierte y que al mismo tiempo te soluciona la vida que genial y cae de ti hermano nuestros protagonistas tendrán que superar 5 niveles plagados de contrincantes más un nivel adicional que hablaré después cada escenario es único y con una ambientación entretenida aunque tengo que decir que son parecidas a las ambientaciones del primer juego pero en HD tenemos primero un puente que nos recuerda bastante al puente San Francisco una bodega gigante con varios pisos el centro de la ciudad lleno de mujeres de la noche un muelle de carga y para terminar los barrios bajos de esos que solo te atreverías a entrar armado hasta los dientes los jefes de escenario son muy llamativos y bastante raros para ser considerados humanos imagínate enfrentarte a alguien que posee una sierra gigante una Nage Gama esa cadena con una dosa en la punta un tipo encerrado en una caja con cadenas un gigante y un enano juntos se habrán inspirado en ellos para hacer a Choi y Chang de Koff un tipo con un ancla que arma más rara y el jefe final un metalero con mucho estilo ideal para presentarlo de pareja a tus padres y que al igual que el jefe final del primer Grand Fighter saca una metralleta cuando se ve derrotado ¿se acuerdan del escenario adicional del cable? pues en esta entrega al igual que en el Grand Fighter original tendrás que enfrentarte a todos los jefes de los escenarios sin embargo en Vendetta te enfrentarás a los jefes enemigos de dos en dos por turnos mientras que en el original te enfrentarás a todos los enemigos al mismo tiempo hay que decir que solo por esta pequeña diferencia el primer juego es por lejos mucho más complicado que Vendetta para terminar mirándolo desde fuera se puede decir que este juego adaptó super bien la dinámica de Grand Fighter 1 respetando los controles, la ambientación, los golpes bajos y la rudeza que caracteriza a los protagonistas permitiéndonos ser más maleantes que los propios rivales Don Herudito está cordialmente invitado a hacer las curiosidades del juego si no le habla así ya no se presenta a este caballero muchas gracias Sir Penma como siempre hago acto de presencia para subirle el pelo a este humilde canal que sin mí no sería nada yo no soy vanidoso y bien sabe Dios que me sobran motivos para hacerlo ahora algunas curiosidades Vendetta fue censurado en su lanzamiento fuera del mercado asiático eliminándose a un personaje enemigo que se viste con cuerpo apretado y sensual no entiendo por qué eliminaron a este personaje es un atentado contra las personas que aman a la gente del mismo sexo ya olvídenlo, ya sé por qué lo censuraron no vino más mejor lo único bueno es que los animales no son como las personas los perritos de este juego son los más cariñosos del mundo bien censurada que estaba esto ¿por qué los enemigos del juego son tan degenerados? la banda sonora de Vendetta fue compuesta por Michuri Yamane conocida por sus trabajos en sagas como Castlevania y Sudoken y Hideaki Mashima conocida al igual por Castlevania y por Contra Hard Cops muchos de los grafitis del juego ocultan nombres de desarrolladores, diseñadores y miembros del equipo que creó el juego ¡Chao Chabukus! la última entrega de la trilogía saldrá próximamente mientras tanto te dejo estos dos videos para que puedas conocer más sobre la historia de los videojuegos no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like al video recuerda que tengo código de creador de EPIC PENMA1 soy PENMA esto es la vida de un gamer y recuerda que te amo suscríbete comparte comenta hasta la bye bye